¿Cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? Bien. ¿Bien? ¿Descansaron? Bien. Mañana les voy a dar los temas porque mañana les voy a dar los temas del examen. Ok, nos vamos a, vamos a ver a qué página vamos. Vimos la fábula. Vimos la fábula, ¿verdad? Fue el último que vimos. Ok, entonces nos vamos a nos vamos a la homonimia y la paronimia. Eh, su nombre y la fecha ahí, porfa. Su nombre y la fecha y luego responda. Tienen abrazar, abrazar, sabia, sabia, bienes, bienes. Entonces, ¿qué diferencia existe en las, en los pares de estas palabras? Entonces me van a escribir ahí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 Ok, ¿cuál es la diferencia en esas palabras? Eso es lo que me tienen que decir. Estaban escritas. ¿Cómo? No. Fíjense bien, fíjense bien. Si se escriben igual, pero tienen de 100 significados. Exactamente, eso es. Así que me lo corrigen. Solo contestan a la carrera. Sin pensar. Gracias. 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 La palabra. De las semejanzas, las palabras tienen un origen diferente. Existen dos tipos de homonimia. Vamos a ver quién me lee las homógrafas. O sea que en las homonimias existen dos tipos diferentes de homonimia. Las homógrafas y homófonas. Vamos a ver quién me lee las homógrafas. Yo, profesor. Ok. No para las que escriben igual, pero tienen un significado diferente debido a su origen, por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Siga. Amo, ama. Cobra, dado, vela. Pero lea el significado. Amo, ama. De latín, amo. Como poseedor de algo dueño o señor de la casa o la familia. Ajá. El luna es una ama de casa. Siga, sígale. Sígale a todas, papá. De latín, amaré. Tener amor por alguien o algo. Elena ama la naturaleza. Cobra, del portugués cobra serviente. Como anteojos, el experto sabía manejar una peligrosa cobra. De recobrar, recibir dinero como pago ese cheque solo se cobra en el banco. Dado. Dado. El arade a dado. Proyectivo cúbico con puntos, números o figuras. Para este juego se necesita lanzar un dado. De latín, participó del verbo dar. Me dan, dado unos cuantos para el frío. Vela. De latín, vigilaré. Acción de velar. Fuimos de la vela de la bisabuela. Cilindro de cera con pavilo. No dejes prendida la vela. De latín, velum. Doldo o paño para impulsar un davio. Extendió la vela del bote y aumentó su velocidad. Imán del arade, imán, guía religioso y modelo espiritual y hasta político. Es una sociedad musulmana. El imán hizo un llamado para mantener la calma. De francés. Sí, sí, siga. Imán, mineral de hierro neudosco que tiene la propiedad de atraer el hierro y el acero. Para este proyecto de ciencia necesitamos un buen imán. Ok, entonces las homógrafas son palabras, oigan bien, que se escriben igual, pero tienen distintos significados debido a su origen. A nadie quiero subrayando ahorita, porque estoy explicando. Entonces son palabras que se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Leonardo, Leonardo, no me estés subrayando. Que yo no he dicho ahorita que subrayen. Ok, que tienen significados diferentes debido a qué? A su origen. Entonces tenemos amo, ama. Amo de latín, amo, poseedor de algo, dueño, soñador de la casa de la familia. Ama, o sea, ama de casa. De latín, amaré, tener amor con alguien o algo. Entonces es amar a alguien o tener a alguien. Cobra del portugués, cobra serpiente. Y cobra de cobrar, de alguien que va a cobrar, que va a recibir dinero. Dado es de esos que juegan. Dado y dado. Participa el verbo dar, que me han dado unos guantes, que le dan de dar. Dado te doy. Te he dado un televisor, entonces es de dar. Vela de latín, vigilaré, acción de velar. Fuimos a la vela de la bisabuela, de morir. Y tenemos el vela, velium, que es del bote. Cuando se, el bote, cuando decimos, mira la vela del bote. Y imán, del árabe imán, guía religiosa y modelo espiritual hasta político. Imán. El imán hizo un llamado para tener con la calma y el imán de metal. Vamos a escribir otros ejemplos. Vamos a ver. Entre otros ejemplos tenemos. Quiero ponerles en vista. Cuaderno, por favor. Pongan la fecha de hoy en el cuaderno. Pongan la fecha de hoy. Permítanme, ando buscando más marcadores. Sal. Vamos a ver, ¿sal de qué? Tenemos sal cloruro de sodio. De sodio. Y tenemos sal. Tenemos sal. Verbo. Salir. Son palabras que estas. Vamos a ver, ¿qué palabras son estas? Homógrafas. Homógrafas. Son palabras homógrafas. Son palabras homógrafas. Aquí tenemos otra. Lista. 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 Mujer inteligente. Lista de enumerar. Lista de enumerar. Luego tenemos río. Luego tenemos río. río. Y tenemos. río. Río de agua dulce. Y río de reír. río. Ok. Luego tenemos vela. Ah, ya lo tienen ahí. Vela. creo que de ahí lo tiene ok ahí tenemos esos ejemplos ok ahora vamos con las homófonas vamos a ver quién me ayuda con las homófonas quién me ayuda con las homófonas yo profe ok son palabras que se pronuncian igual pero tienen escritura diferente veo lo demás sí tuvo pieza hueca cilíndrica abierta por ambos lados por eso tuvo va el agua tuvo del verbo tener el perrito me tuvo miedo hay interjección hay me golpeé el pie hay del verbo haber no hay nada que temer hora media hora medida del tiempo me tardé una hora hora del verbo orar hora antes del examen ok entonces cuál es la diferencia vamos a ver aquí cuál es la diferencia la diferencia es que las homógrafas son palabras que se escriben igual pero tienen significado diferente debido a qué a su origen las homógrafas son palabras que se pronuncian igual pero tienen diferente escritura entonces vamos a ver vamos a hacer ejemplos vamos a hacer ejemplos entonces en su cuaderno siempre siempre en su cuaderno vamos a escribir habría vamos a ver son estas son homófanas ahí escriban la fecha en su cuaderno y todo habría vamos a ver habría del verbo abrir y habría del verbo haber entonces miren la diferencia homófanas son palabras que se escriben igual pero perdón que se pronuncian igual pero tienen diferentes significados entonces habría del verbo abrir vamos a abrir y habría del verbo haber habría ido al cine y aquí habría la puerta para entrar al salón entonces son diferentes si yo pongo voto no perdón vamos a ver otro ejemplo de vamos a ver vamos a ver si yo pongo estoy hablando del continente asiático estoy hablando del continente si yo escribo si yo escribo asi es una que preposición ok ok estamos claros ahí estamos claros si ok 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 nos sigamos entonces subrayenme toda esa página me subrayen toda esa página me subrayen toda esa página me subrayen toda esa página Ángel Ángel Osorio subrayenme la página voy profe voy ok Jaime Jaime subrayenme la página Diego bájenme la cámara que no estoy viendo lo que está haciendo Diego bájenme la cámara lo mismo André me coloque esa cámara para verlo hijo que no lo veo Suani 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 póngame bien esa cámara que no la miro nadita no sé si está ahí o no está ahí póngame bien esa cámara Suani o no está ahí o no está ahí o no está ahí Gracias. 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 Actitud. Ánimo. Su actitud es pacífica. Actitud. Capacidad o habilidad. Se cumple con las actitudes para respuesta. Ok. Para eso se refiere a las palabras que se escriben y pronuncian parecido, pero no igual y tienen significado diferente. Vamos a ver diferente, distinto, diverso. Siempre ha sido diferente a los demás. Luego tenemos diferente que representa o acepta una decisión. Elisa miró a Raúl de manera diferente. Entonces, luego tenemos actitud, ánimo, actitud pacífica, su actitud. Cuando le dicen a ustedes qué actitud la tuya, qué actitud con entonces tan tonta. Entonces, ¿a qué se refieren a usted, al estado de usted? Luego, aptitud, capacidad o es la habilidad que ustedes tienen para hacer algo. Aptitud para estudiar, aptitud para los juegos, aptitud para leer, actitud para decir, para contar cuentos, aptitud para decir trabajar lengua. Entonces, esas son aptitudes. Esas son las aptitudes. Entonces, subrayenme ahí. Ahora me van a trabajar en el aplico. ¿Qué dice el aplico? Complete el enunciado con la palabra correcta. Me van a decir si es A con Z o A con S. Después puede en las elecciones. Entonces, me van a decir votar o votar con qué, con cuál de las dos es. Luego, ese árbol tiene mucha. Entonces, me van a decir si es sabia con cuál. Ok. Luego, escribe el significado de cada palabra resaltada en oración. ¿Cuál es la palabra? Cerca. Los estudiantes están cerca del río. Una cerca separa el terreno. Ciertas acciones no son correctas. Todas las afirmaciones son ciertas. Entonces, me van a poner el significado. Luego, indique si cada par de palabras es homonimia o paronimia. Marque con una X la casilla correcta. Entonces, ahí me van a decir si es homonimia o paronimia. Fíjense bien, no me lo hagan a la carrera. Que prefiero algo que se tarden a algo que me van a hacer a la carrera. Gracias. 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 Voy a pasar lista. Alejandra. Presente. Presente. Aletriz. Presente. Astrid. Presente. Genesi. Genesi ya. Keimi. María Fernanda. Presente. Nicole. Estar ahí. Estar ahí. Nada. Ruth Abigail. Suani. Presente. Alex. Presente. Ángel. Fabricio. Presente. Ángel. Yair. Presente. Cristian. Presente. Diego. Diego. Presente. Diego. No está en misa. No está en misa. Henry. Presente. Jaime. Presente. Josué. Josué. No está Josué. ¿Leonardo? Se siente. Ok. Se siente. Voy a mandar lista. Esa asistencia. Otta. Catorce de los seis. Ok, ya terminó Jaime, Jaime ya terminó, Jaime, no trabaje hijo, y Diego ahí dice, mira Diego, enciéndame luz, papá, ahí dice, mira, enciéndame luz, gracias. 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 mis jóvenes. nos vemos mañana si Dios quiere cuando decimos octavo más tarde nos vemos más tarde nos vemos a última hora y a la última hora ok nos vemos cuídense. nos vemos más tarde 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 nos